Y esta mañana la sede de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional se llevó a cabo el sorteo de las llaves para las semifinales del torneo descentralizado 2015. Debido a muerte, de esa manera Cristal Garcilaso, Melgari y Vallejo disputarán los partidos de semifinales del torneo descentralizado buscando el título. Los rimenses y los poetas comparten una de las llaves donde los dirigidos por AMET buscarán el domingo 6 de diciembre en el partido de ida asegurar su pase a la final. Nosotros la verdad lo que queremos es jugar lo antes posible, salir de este momento un poco complicado y bueno ganarnos y demostrar por qué estamos en el playoff. Sí, yo no considero que ahorita alguien tenga algo a favor, los partidos hay que jugarlos de visita, de local y sí tenemos que hacer sólidos y hacer respetar la casa. Tuvimos un bache, lo trabajamos en silencio, lo trabajamos internamente de muchas maneras. Hubo reacción por parte del comando técnico y principalmente los jugadores donde pues hoy, donde estamos es gracias a esa buena reacción. A los poetas les acomoda mejor cerrar la serie en Trujillo. Tenemos ya una experiencia en Sudamericana, ¿no? Y el plantel es prácticamente el 80, el 90 por ciento. Entonces, si algo hay que rescatar en favor nuestro es que somos un equipo que sabemos cerrar clasificaciones. Melgar y Garcilaso fueron los mejores equipos del torneo clausura y se ganaron con justicia su pase a la semifinal. Ahora tendrán que definir quién es el mejor y cuál ganará el cupo a la final. Melgar ha demostrado ser uno de los mejores del torneo, eso está bien claro. Nuestro equipo ha demostrado en las últimas fechas que viene en alza. Melgar buscará coronar en el año de su centenario el título nacional. Mientras que Garcilaso hacía por primera vez levantar la copa después de caer en dos finales. Por centenarios se ha hecho un buen torneo. Inclusive este es el segundo año que llegamos nosotros bien. El año pasado, como saben, tuvimos el mejor acumulado, pero no hubo el premio. Ya nosotros anteriormente ya hemos jugado dos finales. Ya sabemos más o menos cómo se juegan las finales. Esperemos que a la tercera sea la vencida.